Hoy tenemos en el BikeCheck una de las mejores bicis del mundo. Sí, una bici que no verás en el Tour, una bici que no verás en la Copa del Mundo, una bici que no está diseñada para ganar, pero sí es una bici que está pensada para cambiar vidas, para cambiar vidas a mejor y allí donde hace falta. Para analizar esta bici me he traído aquí a Víctor Marcos, que bueno, hay que decir que no la hemos probado, pero sí la hemos estado aquí analizando un buen rato. Hola, ¿qué tal Luis? Sí, aquí encantado de estar contigo y con esta bici tan especial que vamos a analizar ahora poquito a poco. Bueno, pues venga, le vamos a hacer un BikeCheck como a cualquier otra bici, así que la primera pregunta, marca y modelo. Es muy simple y muy sencillo, Búfalo. Es una bicicleta elaborada por World Bicycle Relief en colaboración con las principales marcas del sector que están implicadas en este proyecto. Hay que explicar que World Bicycle Relief desde 2005 suministra este tipo de bicicletas a comunidades desfavorecidas de África y América del Sur, donde las personas tienen problemas de acceso a la escuela, al trabajo, por las distancias que existen entre sus domicilios y estos lugares. Entonces, con estas bicicletas contribuyen a la movilidad y a mejorar el día a día de estas personas. Bueno, yo también he hecho mi parte de los deberes, ya sea que tú estás aquí para responder, pero yo también me tomo alguna nota. Pero bueno, simplemente dar un dato. La media de nuestra velocidad andando son 4 o 6 kilómetros por hora. Pues fíjate, con una bici como esta, pues al final es una media que es fácilmente triplicable. Podemos multiplicarla por tres utilizando una bicicleta como esta, lo cual supone acortar muchísimo las distancias para mucha gente. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Perfecto. ¿Cuadro? ¿Cuadro? Pues es un cuadro de acero oversize, con tubos oversize, hecho básicamente y diseñado para resistir, para ser un cuadro resistente y soportar el trato de carreteras en mal estado, como suele haber en estos territorios, pistas y caminos, y para que aguante el mayor número de kilómetros a lo largo del tiempo y con el menor mantenimiento posible. Pues sí, el acero, acero, acero. Acero de toda la vida, vamos. Acero de toda la vida. ¿Suspensiones? Bueno, hasta aquí pocas se ven. Suspensiones, como puedes ver, hay pocas igual, porque el objetivo de esta bicicleta, de la Búfalo, es ser una bicicleta con el mínimo mantenimiento posible y en este caso, pues las suspensiones serían una complicación más en todo esto. Sí, es verdad que el sillín, por lo menos el sillín, es bastante mullidito. No lo hemos probado, pero tiene pinta de ser bastante cómodo, lo que van a agradecer muchos de sus usuarios. Bastante, sí. Bueno, no es una suspensión, pero bueno. ¿Transmisión? Pues 46 por 20, monoplato, muy sencillo y con el objetivo de reducir el mantenimiento y evitar el mayor número de problemas posibles. Hay que destacar que los ejes de los pedales también vienen reforzados para soportar golpes y todo el maltrato que van a recibir estas bicicletas por los caminos y por las sendas de sus territorios. Bueno, un plato de 46 no está mal. Para una vez que ya coge sin arcia, ya se pueden hacer kilómetros con él. ¿Frenos? Que no los veo. ¿Dónde están los frenos? El freno es de contrapedal. Freno de contrapedal trasero. Igual, el objetivo es reducir al máximo el mantenimiento, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos de estos países, el acceder a determinados recambios, como por ejemplo los cables de freno, puede ser un problema para los mecánicos locales. Entonces, con un freno de contrapedal, pues, evitamos este tipo de problemas y apostamos por la durabilidad del sistema. Un freno de contrapedal que es eterno. O sea, es un freno de contrapedal que funcione, es algo que dura para siempre. ¿Ruedas? ¿Ruedas? Pues, tenemos unas ruedas de acero, tenemos una llanta de acero de 26 por 1,75, hecha para durar y para resistir. Los radios también son de acero y, bueno, los neumáticos también están construidos para resistir los pinchazos al máximo. ¿De Kenda? ¿De neumáticos? Efectivamente, Kenda, que es una de las marcas conocidas por todos nosotros y que colabora también en este proyecto. Y vienen equipados, además, con una válvula Schrader o, como la conocemos habitualmente aquí, de pitorro gordo, para hacerlo más compatible, por ejemplo, con los surtidores de aire que podemos encontrar en las gasolineras y mucho más accesible para un público estándar. Las llantas, evidentemente, las llantas de acero son unas llantas pesadas, los radios también tienen pinta de ser resistentes, pero, bueno, tienen el objetivo que tienen. Efectivamente. Geometría. Bueno, en la geometría no tenemos tabla de geometrías, pero, bueno, sí que hay cosas que llaman bastante la atención. Efectivamente. Bueno, aquí está claro que no estamos ante una bicicleta en la que la geometría sea algo destacable, pero sí es una bicicleta que está hecha para ser cómoda, para ser manejable y para soportar, bueno, como veremos, cargas, por ejemplo, en la parte trasera. Es corta de adelante para hacerla manejable y cómoda, pero luego vemos que tiene unas vainas, que las hemos medido por curiosidad, que nos ha dado 495 milímetros. 495 milímetros de vainas, que es bastante largo, pero que también permite tener el portabultos que tiene esta bici, que te permite no solo cargar pesos, nada más cargar cantidad, o sea, que tiene un sentido. Tiene un sentido y es hacerla práctica y manejable, sobre todo. También es estable, claro, con esas vainas. Y una estabilidad brutal. Una estabilidad brutal, sí. Mira, justo lo acabamos de hablar y sé que me lo vas a, seguro que lo vas a mencionar. ¿Equipamiento que destacarías? Pues yo creo que salta a la vista y es uno de los, de las piezas o de los componentes más destacados, que es el portabultos trasero, que es una estructura de acero que puede llegar a soportar hasta 100 kilos de peso. Que no es poco. Eso nos da una idea del objetivo de esta bicicleta, que es servir en el día a día de la gente de estas comunidades, por ejemplo, para ir al mercado, para ir al trabajo y para llevar una gran cantidad de carga en esa parte trasera. Y viene unido también con el caballete trasero, que es también un elemento importante a la hora, no solo de aparcar la bici, sino de aparcarla con mucha carga detrás y que no se te caiga, no se te venza. Que antes del vídeo lo hemos estado comentando, que es que no solo es la capacidad de carga que tiene, sino que el caballete, pues si estás fuerte, pues tiras de la bici y no te necesitas bajar la carga, no es como una pata de cabra, que en ese sentido tienes que tener mucho cuidado con la carga que llevas. ¿Tecnología que destacarías? Tecnología la verdad es que podemos destacar poquito, pero bueno, si hay un factor importante. Bueno, podemos destacar poquito, no hay casi más, pero bueno, hay algún detalle. Hay detalles importantes como la compatibilidad de las piezas, por ejemplo, de la tornillería, que son piezas sencillas que podemos encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo y a la hora de hacer una reparación, los mecánicos que se encargan un poco de reparar estas bicicletas, que por cierto, están también formados por Wall Bicycle Relief, para que no tengan problemas a la hora de encontrar una pieza en concreto, un tornillo o una tuerca, son piezas compatibles y que pueden encontrar muy fácilmente. Bueno, para que os hagáis una idea, aquí vais a ver muy pocas Torch, muy pocas Allen, muy poco de ese tipo. Realmente, si te fijas, prácticamente esta bici se puede montar y desmontar con una llave inglesa. Si yo miro así, de un primer vistazo, con una llave inglesa y algunas llaves planas, tienes la bicicleta montada, no necesitas herramientas específicas. Efectivamente, un destornillador como mucho, aparte de lo que te has comentado. Un destornillador como mucho, efectivamente. ¿Peso? ¿Peso? Bueno, aquí es uno de los... Veníamos con la curiosidad, ¿verdad?, antes de grabar este vídeo, sobre la curiosidad del peso de la bicicleta. Y hemos tenido la oportunidad de pesarla y la báscula se nos ha ido hasta los 23,30 kilogramos. 23,3, un peso casi de bike. Lo que pasa es que, claro, esta bici tiene todo aquello que no debes hacer también, claro, para combatir el peso. Tiene ruedas pesadas, tiene todos esos componentes que hemos dicho, pues bueno, que no están hechos para ahorrar. Es cierto, claro, el cuadro de acero, además acero acero, evidentemente ahí hay un hándicap. También es cierto que lo que hemos estado viendo antes es que una persona, por ejemplo, que no haga uso del porta equipajes, o sea, del porta bultos, perdón, pues a lo mejor ahí se ahorra fácil, fácil, dos kilos. Y con alguna cosa más ocurre lo mismo. Pero bueno, evidentemente es una bicicleta que el peso seguramente no ha sido la máxima prioridad a la hora de diseñarla y a la hora de desarrollarla. Efectivamente, aquí la prioridad es la resistencia. Totalmente. ¿Precio? Bueno, esta bicicleta, la bicicleta Búfalo, no está a la venta, pero a través de la página web de World Bicycle Relief sí que hemos podido acceder al dato de que ellos con 165 dólares pueden suministrar, pueden aportar una de estas bicicletas a una comunidad de estas que estamos comentando. Entonces hablaríamos de en torno a unos 160 euros. Ya hemos visto ahora el cambio. Sí. No somos broker, pero lo hemos mirado en el teléfono. 160 euros. Pero bueno, como no podemos adquirir una bicicleta Búfalo como tal, lo que sí podemos hacer es colaborar con Trek y con World Bicycle Relief en la iniciativa que están llevando a cabo estos días hasta el 39 de diciembre y a través de la cual, con cada aportación que realicemos, Trek se encarga de igualarla hasta un límite de 500.000 dólares. Así que si yo dono 5 euros, Trek pone otros 5 euros y donamos entre los dos 10 euros. Efectivamente. Y ese dinero irá destinado a suministrar este tipo de vehículos a estas comunidades que lo necesitan, digamos, para cortar distancias en su día a día. Y si dono 160 euros, me aseguro de que pongo dos bicis en esas comunidades. Efectivamente. La que pones tú y la que pone Trek. Ahí os dejo el dato. Bueno, esta bici no se puede comprar. Estamos en una tienda, estamos en Trek Madrid Norte, a los cuales les agradecemos que nos hayan acogido. Gracias, que están ahí al fondo, pero no se les ve. Además nos han acogido en hora de comer, cuando hemos venido a montar el chiringuito. Pero está aquí porque Trek la ha traído a Trek Madrid Norte para que la gente la pueda ver y para que medios como el nuestro también tengan acceso a ella y la podamos ver. Que la hemos visto en los comunicados de prensa, en la web de World Bicycle Relief. Pero la verdad es que es todo un privilegio el tenerla aquí, porque como os decía al principio, es una bici que cambia vidas. Por 160 euros, 165 dólares, estamos cambiando el presente y el futuro de mucha gente. Enlazado a eso, ¿para quién es esta bici? Aquí, para un triatleta, está claro que no. Para un triatleta tenemos por aquí otras bicis mucho mejores para un triatleta o para un amante del gravel o de la carretera. Pues a ver, esta bicicleta tiene un usuario final básico y fundamental que es, por ejemplo, los chavales jóvenes o los niños de estas comunidades rurales de África, de Sudamérica, que tienen que ir al colegio y les pillan muy lejos de su casa. Con esta bicicleta pueden acortar esas distancias. Para los médicos que tienen que atender a pacientes en diferentes puntos de un territorio o acudir a diferentes consultorios, con esta bicicleta pueden acortar esas distancias y también de cara a las mujeres de estas comunidades, también para darles un grado más de independencia y de autonomía a la hora de moverse en el día a día y de hacer su vida diaria. Sí, porque, por ejemplo, leía que en estas comunidades muchas veces las mujeres tienen una importantísima carga en el hogar y la bicicleta les permite hacer todo eso mucho más rápido y además incluso simultanearlo con algún trabajo que también ayuda a la familia. Yo también, mira, de eso me he traído un par de datos y es que, por ejemplo, en el caso de las bicicletas que se han dado a alumnos, a niños que van, a jóvenes que van a la escuela, se ha conseguido, lo que ha estudiado World Bicycle Relief, es que en un 66% se mejora la puntualidad. Ya eso es un dato importante, pero el dato que a mí me ha dejado alucinado es que al introducir estas bicicletas, el 19% de los chicos que tienen estas bicicletas se mejora la tasa de absentismo, o sea, hay un 19% de mejora en la tasa de absentismo de gente que deja de ir al colegio. En el caso de, por ejemplo, de agricultores y algunos pequeños iniciativas empresariales a las que se les ha dotado de esta bici, se consigue que mejoren sus ingresos en un 23%, porque ponían el ejemplo, por ejemplo, del reparto de leche, que de repente se dinamizaba mucho y conseguían esa mejora de los ingresos. Y en el caso de los médicos, por ejemplo, en Kenia había un caso, un estudio, un caso de éxito muy particular, y es que los médicos de media conseguían llegar a un 88% más de pacientes. O sea, que fijaos, el impacto que tiene una bicicleta como esta es emocionante en una comunidad. Menos absentismo en los colegios, pequeñas iniciativas empresariales que funcionan mejor, y médicos que ven a un 88% más de pacientes. La verdad es que, bueno, pues ya lo hemos dicho, de las mejores bicis que han pasado y pasarán por el bike check. Yo recomiendo a todos los que nos ven que le echen un vistazo a la web de Trek y de World Bicycle Relief, porque se cuentan algunos de estos casos concretos a los que tú haces alusión. O sea, personalizados, de gente, casos muy concretos de personas, lo que ha supuesto para ellos. Y eso habría que multiplicarlo, para que veas un poco el reflejo de dónde está llegando esta acción, habría que multiplicarlo por 600.000 bicicletas, que son las que ha suministrado World Bicycle Relief, desde 2005 que inició esta campaña. O sea, que es una ayuda que está llegando y que es importante, y la bicicleta se está convirtiendo en un vehículo de desarrollo totalmente. El objetivo es llegar, si no he leído mal, en 2025 a entregar un millón de bicis, que es un dato importante. Ahora, todo lo que habéis visto, por ejemplo, a nivel de la mecánica de la bici, de cómo está hecha esta bici, también es muy interesante, porque, claro, lo que hace que esta bici, una bicicleta muy inteligente, en este sentido, es que, claro, todo lo que tiene es tremendamente compatible, todo se puede arreglar allí, todo se puede hacer, incluso el montaje y la fabricación de la bicicleta se puede hacer a nivel local. A veces, creo que donar bicicletas es fenomenal, creo que es algo que podemos y debemos seguir haciendo, es una acción muy importante, pero a veces podemos donar una bicicleta que, llegado a su destino, en algunas zonas sí, pero en alguna otra zona puede que no tenga los recambios necesarios. Aún así, creo que es fundamental donar bicis, sean del tipo que sean, pero en este caso, digamos que es un paso más, es un paso a lo mejor que tiene un mayor impacto. También por eso hay una organización como World Bicycle Relief, que tiene el apoyo de muchas de las marcas del sector de la bicicleta. Bueno, después de este... Bueno, a ver, lo decimos porque realmente, no sé cómo transmitirlo, pero nos ha hecho mucha ilusión hacer este bike check, nos encanta hacer bike check de bicis espectaculares, de bicis con las que todos soñamos, pero como decimos, somos muy pesados, pero esta bicicleta es algo más. Lo mejor, que no os olvidan que estamos en un bike check, nos hemos puesto... Sí, sí, nos hemos puesto... Nos hemos emocionado, pero lo mejor. Bueno, pues yo creo que un poco como conclusión de lo que estamos diciendo, que con un par de ruedas y un par de pedales o con un mecanismo tan sencillo como el de una bicicleta, podemos ayudar a mucha gente a tener una vida un poquito mejor. Podemos insistir, que nosotros lo vemos desde el punto de vista del ocio, etc., pero en otros sitios es otra cosa. Lo mejorable. Lo mejorable. Bueno, aquí si quieres nos ponemos un poquito ya estrictos, en plan bike check, en plan bike check, y lo mejorable, obviamente, el peso. El peso hay que intentar. Con 23, 300... Algo hay que hacer. Lo tenemos complicado. No, pero bueno, la verdad es que ahora en serio, hablando en serio, por decir algo podríamos decir el peso, pero es una bicicleta en la que obviamente el peso es algo secundario o terciario y lo importante es la resistencia y la finalidad para la que está hecho. Bueno, hay que decir, una vez que haya cogido inercia ya, es imparable. Está claro. Está claro. Pero bueno, sí, sí. Bueno, no deja de ser en algunos conceptos cosas que veíamos hace años, muchos años, ¿no? En los caminos de nuestro país, donde es verdad que las bicicletas, pues el peso no era la máxima prioridad. Pero bueno. Bueno, esperamos que este bike check os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo, porque para nosotros ha sido muy especial. Para incentivar un poco que donéis, pues hemos pensado en hacer un sorteo. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, porque hoy mismo o mañana publicaremos un sorteo para que os animéis a donar y que haya más bicicletas búfalo allí donde se las necesita. También queremos dar las gracias a Trek por darnos la posibilidad de tener acceso a esta bici, que para nosotros ha sido muy importante y nos ha hecho mucha ilusión. A Trek Madrid Norte por dejarnos estar aquí y grabar este vídeo aquí hoy. Y a vosotros, pues nada, dejadnos un comentario, dejadnos un me gusta, suscribíos, que YouTube avisa cuando le da la gana, pero avisa. Y ya sabéis, las noticias todos los días en mtvpro.es y mayormac.com. Nos vemos. ¡Gracias!